Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Frente Amplio de Lucha Popular y otras organizaciones populares y sociales de San Francisco de Macorís convocaron a una huelga por 24 horas. Estas y otras informaciones se la presento en el siguiente bloque de noticias de la zona norte del país. La huelga por 48 horas está pautada para el próximo 24 de este mes de noviembre y está siendo convocada por el Movimiento Popular Dominicano Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, entre otras organizaciones sociales de San Francisco de Macorís. Las organizaciones se concentraron en la parte frontal de la gobernación de la provincia de Duarte y reclaman el traslado del director del Comando Regional del Nordeste de la Policía Nacional, General César Augusto Cenas Rojas. La Policía Nacional en Agua apresó a un hombre sospechoso de la muerte de un teniente de la institución. Un hecho ocurrido en el distrito municipal de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. El fallecido fue identificado como Carlos Toribio Núñez, quien se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptado por los delincuentes. Se informó que además de este hombre hay otra persona para fines de investigación. Hasta el momento se desconocen las circunstancias que motivó el homicidio. Vecinos de la comunidad Pontón en La Vega se manifestaron contra la instalación de una antena propiedad de una compañía telefónica. Los manifestantes condenaron la decisión del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de La Vega que aprobaron la instalación. Nosotros fuimos allá y con los regidores y nos reunimos como por tres veces y después ellos se lo hicieron encondidos de nosotros. Cuando hablaban de la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos de aquí de Pontón fue lo primero que se vendieron aquí. Nosotros no los miembros los miembros. ¿Cuáles fueron lo que se vendieron? La Junta de Vecinos por miseria, por tubitos, por hojitas de zinc y por fundos de cementicos. Hay lugares más específicos para ponerla, no aquí en Pontón donde hay muchos habitantes muy cercanos y no podemos permitir que nos lo pongan aquí. Ellos dicen eso, pero la mayor parte de los moradores no estamos de acuerdo. La Regional del Ministerio de Educación entregó la primera partida de dispositivos electrónicos a padres de estudiantes de centros educativos del Distrito 0806 de Santiago. El Ministerio de Educación a través del Viceministro de Asuntos Técnicos Pedagógicos oficializó la entrega de los dispositivos electrónicos en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santiago. Sabemos que llegaremos a Puerto Seguro, la educación dominicana y en Santiago estamos puestos a la brecha para que todo esto resulte por encima de sus expectativas. Dispuesto a que las cosas estén bien, con calidad, como ha dispuesto el Ministerio de Educación. Así están las informaciones Susy en la zona del Cibao. Ahora paso contigo a los estudios. Buenas noches.